La Navidad llegó a Ceuta con numerosos planes para disfrutar de estos días tan especiales en la mejor compañía de la familia y amigos. Una de estas actividades ha sido la de este sábado en el Teatro del Rebellín, donde ha tenido lugar el espectáculo Una Navidad de Cuento, y en la que los más pequeños han sido los protagonistas. Se trata de un espectáculo familiar que combina risas, fantasía y mucha magia y que la compañía Tic Tac Teatro, dirigida por Olga Martí, ha puesto en escena sobre la tabla del escenario que ha sido ambientado con motivos navideños para la ocasión. Numerosos niños se han dado cita en el Rebellín y Faro TV ha aprovechado mientras esperaban a que comenzara la obra para preguntarles cuáles eran sus impresiones y cómo están pasando estas fiestas navideñas. Hola, buenas, ¿cómo te llamas? Soy. Zoe, ¿qué quieres ver? ¿Qué expectativas? ¿Cómo piensas que va a ser la actuación de hoy? No sé. ¿Qué piensas que va a ser de Navidad? De Navidad. De Navidad. ¿Te gusta mucho la Navidad? Sí. ¿Ha hecho ya la carta de los Reyes Magos? No. Pues ya sabes, ya tienes que estar a tiempo. ¿Qué quieres ver esta tarde? ¿Qué esperas ver en la actuación de hoy? Elfos. ¿Los elfos de la Navidad o qué te gustan? Elfos de la Navidad. ¿Te gusta mucho la Navidad o qué? Sí. ¿Cómo la celebras? Pues con mi familia. Hola, buenas tardes, ¿cómo os llamáis? Estefanía. Sofía. Elia. Carlota. Daniela. Bueno, veis que estáis muy bien equipadas, aquí todas en compañía, venís esta tarde al teatro. ¿Qué queréis ver esta tarde? ¿Qué esperáis? Pues esto es muy hueco como siempre y me espero un teatro muy bonito. Una actuación muy bonita. Yo no sé qué decir. Una actuación. ¿De Navidad o qué quieres ver, papá? ¿No es de los Reyes Magos que te gustan más? Eso, pues de Navidad. ¿Qué era mí? Yo mismo. Yo igual que Elia. Y bueno, quiero que sabáis cómo estáis llevando las Navidades, cómo la estáis pasando, la vacación de Navidad. Muy bien. ¿Qué habéis hecho estos días? Pues hemos creado todo hasta también, para un cumpleaños y para salir a la calle. Bien. ¿Y tú? Lo mismo. ¿Y tú? Pues me he ido de vacaciones al pueblo de mi padre. ¿Ah, sí? ¿Dónde? En el pueblo de La Serena. Anda, qué bien. La misma que ella. ¿No es que soy hermana? No. Cuidado que ha dicho lo mismo. ¿Y tú te has hecho? Yo he pasado el día con mis padres y con mi madre y me he ido a los cumpleaños, pero no hemos ido a Murcia, pero no hemos ido a Murcia. Bueno, chicas, muchas gracias que lo paséis muy bien, que lo paséis muy bien, que os vayáis encantadoras, que simpáticas sois todas. Hola, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Emma. Emma. ¿Tienes ganas de ver la actuación de hoy? Sí. ¿Qué va a ver? ¿Los elfos? ¿Papá Noel? ¿De qué? ¿Qué más? ¿A quién vas a ver? Papá Noel. Hola, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Me llamo Jorge. Jorge, cuéntanos, ¿qué quieres ver esta tarde en la actuación de hoy? Pues... ¿Sorpresa? Sí, sorpresa. ¿Un cuento de Navidad? Cuentos de Navidad. ¿Cómo estás llevándolo a vacaciones de Navidad? ¿Qué te gusta? ¿Cómo lo has celebrado? Pues yendo a muchos sitios. Asimismo, los duendecillos de los sueños también han estado presentes durante la obra para traer la magia y la ilusión de la Navidad a todo el público ceutí. Por otro lado, la Consejería de Educación y Cultura ha colaborado en la organización del evento, cuyo objetivo no es otro que ofrecer un espacio de diversión para la familia durante estas fechas tan señaladas. ¡Oh! ¡Qué susto! Buenas tardes. ¡Oh, oh! No habéis merendado hoy. Ni los papás ni la mamá ni los hijos ni la ciudad me firmaron buenas abuelas. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Las historias empiezan de muchas maneras. Y hoy estamos aquí para ver una obra de teatro o un cuento, como lo queráis llamar. Pues hay cuentos que empiezan con... Había una vez. O también con... Hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano. También empiezan con un nombre. ¡Oh! Me voy a presentar. Mi nombre es... ¿Cuál? ¿Cuál? Vale, sí. Es que tengo dos nombres. Y el de hoy es... Pepita. ¿Cómo? ¡Pepita! Vamos a darnos volumen en la que quita. ¡Shh! ¡Aquita! ¡Aquita, no te veo! ¡Aquita! ¡Sal ya! ¡Aquita! ¿Por qué me haces tanto, Pepita? ¡Oh! ¡Es que os copias damos! ¡Ay! ¡Pepita, pero qué pasa! ¡Pepita! ¡Pepita! ¡Nay, Maynara! Oye, me ayudáis vosotros a llamar a Pepita. ¡Sí! ¡Pepita! ¿Qué? ¿Qué te ha desmayado? ¡Ay, sí! Te he hecho daño en el culo. Sí, a fin. ¡Oye! ¡Es que no sabíamos estar en la boda, pero... ¡Oh! ¡No me cuentes de los deseos! ¡Hola! 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 Gracias.